Música Eso que están viendo es la construcción de lo que se convertirá en la ópera de Busan. Estamos en esta que es la segunda ciudad más importante de Corea y que es un polo cultural y también un polo económico que busca crecer aún más. Durante la guerra de Corea, la capital fue temporalmente Busan, ciudad que ha tenido un gran desarrollo económico a partir del tráfico de su puerto. En las últimas décadas, en Busan se han organizado encuentros internacionales de cultura, deporte y nuevas tecnologías. Ahora, la ciudad ha puesto en marcha un proyecto de desarrollo urbano que forma parte de su candidatura para la Exposición Mundial del 2030. La propuesta de la Exposición Mundial 2030 de Busan es una reflexión sobre el medio ambiente y las nuevas formas de vida de la humanidad, con el tema Transformar el mundo y avanzar hacia un futuro mejor, que a su vez se divide en tres subtemas. El cambio climático, los inconvenientes de la transformación digital y la desigualdad entre los países y dentro de ellos. Los subtemas están relacionados con los tres pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, las personas, el planeta y la prosperidad. Hasta ahora en Busan, para ello, tienen un presupuesto de casi 420 millones de dólares, además de un presupuesto para regeneración urbana, cuya primera parte es cerca de 3 billones de dólares, pues la propuesta de Busan no es construir algo nuevo, sino desarrollar lo existente. En medio siglo, Corea del Sur ha pasado de ser país receptor a país donante. Por ello, en la Exposición Mundial, su propuesta contempla diversas formas de asistencia a los países en desarrollo. Construcción de pabellones, organización de eventos previos, provisión de comunicaciones y gastos operativos, viaje y alojamiento, entre otros. Y con las tecnologías actuales de inteligencia artificial y 6G, la exposición ofrecerá recorridos desde cualquier parte del mundo a través de la red. Desde Busan, en Corea del Sur, para Canal 22, All in Buendía, Iwaman Sin Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!